Tómame la mano que tú eres cosa buena Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero pa' la suerte de la vela No sé una vela, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero pa' la suerte de la vela No sé una vela, no sé nada más No sé una vela, no sé nada más I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Sexy mama You're satisfied, no way to keep me, take me higher I want these moments to last forever and ever and over again Give me, give me some of that, ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una henna, no soy nada más Ven fa'ca, ven fa'ca, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una henna, no soy nada más Ven fa'ca, ven fa'ca, y ahora Ven fa'ca, ven fa'ca, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una henna, no soy nada más No soy una henna, no soy nada más No soy una henna, no soy nada más Ven fa'ca, ven fa'ca, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena No soy una henna, no soy nada más No soy una henna, no soy nada más Ven fa'ca, ven fa'ca, y ahora No soy nada más No soy una henna, no soy nada más No lo sé yo Yo sé yo Escreí Lo sé